Bueno, en primer lugar, si yo levanto la vista y ustedes ven cómo está el día, es un día justicialista, es un día de las conquistas sociales, es un día de los trabajadores y nosotros, los que mucha gente nos dice que somos populistas, bueno, sendemos populistas pero vamos a festejar. Estoy alegre por el comicio que se lleva y el ejercicio de la democracia que se hace desde el pueblo, la provincia y la nación. Con esto quiero decir que estoy sumamente en desacuerdo con aquellas personas nefastas o que quieren meter miedo a la sociedad, que si vuelve Cristina de Kirchner, esto va a ser un Venezuela. Son deducciones palazas, ignorantes y que desconocen la realidad argentina. Les sugiero que traten de estudiar algo de la historia argentina y que vean alrededor lo que somos el pueblo argentino, que somos, sobre todas las cosas, un pueblo trabajador. Y ojalá, yo firmemente quiero que termine el gobierno de Macri, que es pésimo, atroz, le digo a la gente que no lo voten porque los va a llevar a la ruina, no sé cómo vamos a hacer para pagar la deuda que está generando y todas las otras cosas demás. Al gobierno anterior le decían que eran unos choros, pero estamos frente a uno que es 100 veces mayor, más choros que el otro. ¿Y su opinión respecto a la boleta única? Bueno, la boleta única tendría que, yo creería, que se imponía que en las escuelas o en los ámbitos específicos le hubieran dado un poco más de instrucción a la gente. Igual que los 16 años, ¿la votación desde los 16 años? Bueno, yo en la votación de que voten los chicos de 16 años no estoy de acuerdo. O sea, el hecho es que está la ley, tienen que votar. Pero yo hubiera hecho algo, es decir, empezar a preparar a los chicos de 16 años, en dos años, para que sepan cómo es en todo el tema democrático, república, la responsabilidad es que si nosotros sabemos que es una responsabilidad venir a votar y elegir unos ciudadanos, porque nosotros tenemos una democracia indirecta que tenemos que ir a votar, entonces el chico de 18 años estaría un poquito más preparado e informado. Lo que yo veo hoy es que no están preparados. El de 16 tendría que hacer una especie de curso. Efectivamente, eso es lo que digo yo. Y un mensaje general para todos los argentinos, o bueno, en especial este día para los cordobeses. Para, en especial, para todos los argentinos, digo yo que hay que tener fe. Yo soy un ferviente creyente cristiano. Y nuestro partido está afirmado en un fundamento papal de 1891, de Pío XII, y después reafirmado por décimo año en 1931. Lo volvió a reafirmar Juan Pablo II, y bueno, y el Papa Clotón. Nuestra base, el peronismo está diciendo que solamente hay que poner el acento, la mira en el hombre, que pueda tener, que todos nosotros podamos tener las mismas posibilidades. Por supuesto, todos los hombres tenemos errores, y que se nos pueden achacar cosas, pero estamos todos bien. Muchas gracias. Muy amables a todos, y gracias por esta opinión. Gracias.